Música Mi manera de estar bien y ser aquí soy A algunas cosas, pero en un partido de atrás Abrir mi peluca, voy a hacer un crash De mi talento con él, mis reivindicaciones y mis emociones Mis anillos donde van a estar, donde lo que ya se fue No quiero jugar, jugar del mundo, vas a estar conmigo Cinco segundos, mi manera de estar bien y ser aquí soy Eso es todo lo que ves, bailar a más Cuando tengo que pensar, ya salgo a caminar Sé que ya me viste, bailar a más grande, soy el chico de su hogar No vas a pisar ahora de mí, pienso de mis sentimientos Vamos a intentar hacer un buco de este mundo en cinco segundos Música Mis anillos que yo voy a hacer, donde lo que ya se fue No quiero jugar, no vengo Basta estar conmigo cinco segundos No vas a pisar ahora de mí, pienso de mis sentimientos Vamos a intentar hacer un buco de este mundo en cinco segundos No vas a pisar ahora de mí, pienso de mis sentimientos No vas a pisar ahora de mí, pienso de mis sentimientos